Buenos días amigos, el día de hoy vamos a continuar con las recetas de sopa que se puede hacer con la acelga. En un video anterior hicimos el locro de acelga, hoy día vamos a hacer una crema de acelga. Para eso vamos a necesitar, aquí tenemos acelga, más o menos son unas 6 hojas que las he lavado bien y las he troceado en este porte más o menos. Dos papas medianas bien lavadas, también picadas en pedazos pequeños, una taza de cebolla blanca perla, bien picada en trozos pequeños, una ramita de apio picado en pequeños trozos, también he reservado un trozo grande para con este hacer el caldo. Que vamos a sacar del pollo que tenemos aquí, nada más un pedacito de pollo, zanahoria, una zanahoria mediana también he hecho trozos, cilantro perejil, dos dientes de ajo machacados, comino, pimienta, sal al gusto y aceite para freír. Vamos a poner a hervir agua, porque con esta agua vamos a cocinar el pollo, ¿no? Y vamos a sacar el caldo. Entonces esperamos que hierva, ponemos el pollo que lo vamos a cocinar con el trocito de apio que habíamos reservado y vamos a coger un poco de ajo, ponemos un poquito de sal. Y vamos, si ustedes quieren también aquí le pueden poner un caldo concentrado, ¿no? de pollo, pero si no quieren, no lo pongan. Vamos a esperar que se cocine bien el pollo. Mientras se va cocinando el pollo, vamos a freír el resto de ingredientes. Vamos a poner una ollita, un poco de aceite, más o menos unas dos cucharas. Y aquí vamos a poner la cebolla, el ajo. Le vamos a mover que se vaya sofriendo esto con el comino, la pimienta y sal. Entonces vamos a esperar que vaya la cebolla transparentando para ir colocando uno por uno el resto de los ingredientes. Miren, ya la cebolla va transparentando, entonces aquí vamos a poner el apio. La zanahoria, la zanahoria, la vamos moviendo, que no dejen que se queme la cebolla. Y aquí también vamos a poner la papa. Y aquí sí le vamos a dar unos minutos para que todos los ingredientes vayan absorbiendo el sabor del ajo, la cebolla y los condimentos, ¿ok? Revisamos el caldo, ya el pollo está suave. Apagamos la hornilla y vamos a sacar la presa de pollo en un platito aparte y reservamos este caldo. Miren, en el refrito que teníamos vamos a poner la selga. Vamos a poner poco a poco. También queremos que la selga absorba un poquito del sabor este del refrito. Traten de moverle así. Vamos a poner aquí todo. La selga y lo vamos a tratar de que absorba ese delicioso sabor del refrito, ¿no? Miren, ya que tenemos ya bien envuelta aquí en este refrito la selga, entonces vamos a poner el caldo del pollo, el caldo en que cocinamos el pollo. Y aquí sí vamos a dejar que se cocine nada más 5 minutos porque no hay que dejar cocinar tanto la selga, ¿no? Aquí les quería decir que aumente nada más un poquito más de agua para que se pueda cocinar bien la selga y vamos a poner aquí el cilantro y el perejil, ¿ok? Ahora sí que vamos a dejar que hierva nada más 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos, apagamos la hornilla y miren, se ha cocinado nada más un poco la selga y también los demás vegetales y las papas. Entonces, con esto vamos a licuar. Antes de licuar, tenemos que tener listo el pollo, la presa de pollo que cocinamos. Vamos a retirarle el hueso. Yo ya tengo aquí el hueso y toda la piel. Si es que ustedes quieren, puede dejarle la piel, pero yo lo voy a retirar y ya tenemos listo el pollo para licuar. Vamos a poner todo lo que cocinamos, este caldo con las verduras y la selga. Vamos a licuar poco a poco. Y aquí vamos a poner el pollo. Y vamos a licuar. Luego que ya hemos licuado, he puesto aquí en la olla, no hemos tenido necesidad de cernir, ¿no? Porque está bien licuado. Aquí vamos a rectificar el sabor. Si falta sal o falta un poco de pimienta, es al gusto. Entonces, ya tenemos lista nuestra crema. Ahora sí, vamos a la presentación. Ya tenemos aquí la presentación de la crema de selga. Nos ha quedado deliciosa. Yo la he presentado aquí con papas fritas y unas rodajas de huevo. Ustedes también pueden ponerle queso si quieren. También lo pueden acompañar con canguilo, palomitas de maíz o chifles. Es realmente su elección. Les quiero agradecer por siempre estar esperando que suba un video nuevo. Por siempre estar esperando una nueva receta. Muchísimas gracias y les deseo buen provecho. Gracias. 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 Gracias.